La Catedral de Valencia ha acogido la presentación del libro Peregrinatio ad Sacra, obra de la doctora en filología románica María Luisa Burguera Nadal. Un recorrido imaginario que, según la propia autora, inicia un peregrinaje a través del arte y la literatura, partiendo de la búsqueda de lo sagrado como meta de ese viaje imaginario que es camino y romería, como la propia vida. Les invito a una lectura reposada, hay que hacerlo reposadamente, del texto, pues de esa manera creo que se apreciará, y esa es mi intención, la huella arquitectónica y literaria, es decir, la imagen y la palabra en el camino hacia el encuentro con la clave de nuestra existencia, que es el secreto de la trascendencia. Y está personificado en el objeto sagrado del santo cáliz. En la presentación ha participado el secretario autonómico de la Agencia Valenciana de Turismo, Francesco Lomer, que ha alabado la labor de la autora y la importancia del santo cáliz. Viajar es descubrir emociones, es descubrir al otro, es abatir, abatir, desconstruir muros de desencuentro, de ignorancias que tenías respecto a otras culturas, a otras ciudades, a otros países, a otras naciones, a otras personas. Por lo tanto, viajar es una maravillosa vacuna contra las intolerancias y las fobias, y en ese sentido, digamos, el símbolo de los símbolos para muchos de nosotros es el Grial. Y por tanto, querida profesora, este libro seguro que cuando lo hayamos acabado de leer con esa serenidad que sugerías, seguramente seremos mejores, seremos más cultos, seremos más libres y seremos más fuertes que antes. Muchísimas gracias y un gran honor. También han participado en la presentación el deán de la Catedral, Emilio Aliaga, y el canónigo celador del santo cáliz, Jaime Sancho. Gracias.